Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de Management Empresarial Ventas, Marketing, Capital Humano, Capacitación, Innovación y Procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV EResulto de la Tierra the Hebsen y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Valenti, que se unió el otro día, Instituto PYME Banco Ciudad, Vanessa Durán con el tema de joyas y coaching, Snoop Consulting, por supuesto, Be Connected con internet de respaldo. Yo tengo internet, ahora creo que el vivo está saliendo bárbaro y gracias a Be Connected, porque yo no me conecto ya con la línea de mi casa, uso Be Connected todo el día. Así que aunque digan internet de respaldo, yo lo uso. Así que gracias a Be Connected. Y salen bárbaros, no digan más de respaldo. Para mí, la primera opción. La verdad que son unos genios. Y Pirelli con el tema de los neumáticos, que bueno, más allá de todo, el otro día hicimos un contacto de networking con la gente de Pirelli. Están ayudando a unas conocidas de un grupo de Claudio y Stefano. Así que muchísimas gracias. Y Sanity Free, con lo que es Ammonio Cuaternario, es un producto que desinfecta y compite con el lavandina. Tiene mejores propiedades y creo que tiene un precio de seis veces menos. Así que es algo a nivel industrial muy bueno. Y ya están con el B2C, vendiendo a consumidores finales con el nuevo packaging que han desarrollado. Así que es un lujo tener tantos auspiciantes, o sea, pymes que ayudan a pymes. Menos, bueno, Snoop, que ya está grande, y Pirelli. Pero bueno, gracias a todas las empresas que nos acompañan. Bueno, para seguir con estos anuncios, por favor, síganos. Y está buenísimo lo que nos van recomendando en el canal de Spotify, para el cual le pido la placa. Es Ideas Generadoras, el canal de podcast, donde ahí van a encontrar temas diversos. Y como siempre les digo, que tengan que ver con management. No nos pidan que desarrollemos temas de infectología, del COVID y todas estas cosas de vacunas, porque no tenemos la menor idea y no lo vamos a hacer. Algunos se enojan a veces por hoy y me dicen, pero ¿cómo? Si es un tema candente, pero no es un tema, un canal de actualidad. Es management empresarial y sobre todo nos enfocamos a las pymes y a los emprendedores. Y por último, quería anunciar que este jueves, como todos los jueves, 16 horas, tenemos mujeres generadoras. ¿Se acuerdan que un jueves mujeres generadoras, un jueves mano a mano como en casa? El otro día tuvimos a Miguel Bojiano, que estuvo buenísimo en la charla de economía. Y ahora tenemos a Ana Amitrano, gerente comercial de Familia Zucardi, las bodegas Zucardi, que ya está en la dirección comercial. Y vamos a hacer un LinkedIn Live increíble, porque imagínense toda la responsabilidad. Ya tuvimos a Sebastián Zucardi, también uno de los titulares de la bodega. Así que está buenísimo, porque acá vamos a ver el lado desde el manager, desde el negocio, desde el directorio con Sebastián, que lo hicimos un mano a mano. Y ahora con Ana, en Mujeres Generadoras, porque está a cargo de semejante... Es la mamá de Sebastián, de hecho es de la empresa familiar. Y vamos a tener todo el caso real de cómo es la comercialización, cómo son los procesos comerciales, todo que bueno, como grupos generadores nos ha tocado trabajar con ellos. Nosotros estamos trabajando con ellos, así que es un honor tenerla y les agradezco a ella por participar y a todos los auspicientes que acompañan todo el pack de productos digitales que estamos haciendo. Y hace muy poquito, hace una semana, tibiamente empezamos a publicar ya a nuestros conocidos, colegas, pero yo los puedo decir, a satelitnews.com. Es nuestro diario digital, que era lo único que faltaba para cerrar el círculo, tener el programa de radio, los vivos en LinkedIn, que es el medio empresarial. Un canal de podcast, como queríamos, y el diario digital, donde tenemos noticias de todo tipo, pero ahí vamos a empezar a poner las columnas de empresas, de pymes, de emprendedores. Tenemos estos programas que se van publicando ahí, así que tenemos nuestro propio medio. Vamos armando un pequeño y humilde círculo de medios digitales que es para generar contenidos, darnos posicionamiento, lugar a todas las pymes. Y aclaro, porque está buenísimo, el otro día me llamaron de una institución empresarial de pymes y me dijeron, bueno, ¿podés entrevistar a tal señor que tiene tal producto, tiene un lanzamiento? Aparte le hace falta, sí, por supuesto. Bueno, ¿y cuánto sale esto? Digo, nada, ¿cómo te voy a cobrar una nota? Como a nuestra invitada ahora que diga después que no le cobramos la nota. Porque generalmente, por lo que me cuentan, muchos medios y que apoyan supuestamente a pymes, todos le están cobrando la public nota. Nosotros damos un espacio para que todos hablemos y generamos contenidos. Los que nos dan la parte económica ahora son los auspiciantes, que es el primer año que tenemos auspiciantes, siempre lo hicimos invirtiendo. Y ahora nos acompañan porque les gusta acompañarnos, así que yo agradecidísimo. Por eso los menciono tanto. Así que, bueno, para arrancar el programa y con todo, me acaban de traer, que pico, muchísimas gracias. Estamos en casa y como me miman. Así que, Mariela, muchas gracias. Así que mi esposa me está mimando, me está cuidando, como siempre. Y las chicas, por favor, vamos a la placa de los número uno, que hoy tenemos una número uno y que está buenísimo el caso que vamos a tratar. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Muy, pero muy buenas tardes a Brenda Gendín, CEO y fundadora de MiBucle, MiBucle.com. MiBucle, ¿cómo estás, Brenda? Buenas tardes, Coen. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Ah, bueno. Bueno, bueno. Gracias a vos por participar y siempre digo lo mismo, no soy muy creativo. Digo lo mismo para todos ustedes, los número uno que nos visitan, tienen ahí un montón de ocupaciones y están donando parte de su tarde para que podamos dar herramientas a los que nos escuchan y nos ven en vivo. Pero también después esto como queda, nosotros lo republicamos en LinkedIn, vamos a, estamos en Twitter, ponemos pequeños videos en Instagram, así que tenemos un montón de lugares donde vamos retransmitiendo estas cosas y tenemos que dar tips, herramientas, algo, opiniones, algo que ayuda a pensar a los emprendedores, a los dueños de las pymes, a los empresarios, así que está, te agradezco muchísimo. Antes de arrancar puntual, puntualmente con lo que ustedes hacen, contame cómo fue con tu socia esto de crear MiBucle y por qué fue, o sea, cómo fue ese espíritu emprendedor, vos decís, ¿por qué arrancaron esto? Y contanos qué hacen, obviamente, ¿no? Qué hacen MiBucle.com. Bueno, te cuento, si querés, me presento un poquito para los que no me conocen. Yo de base hice, soy licenciada en Relaciones del Trabajo, después hice una maestría en Coaching y Cambio Organizacional, me certifique también internacionalmente en marca empleadora, venía de trabajar mucho tiempo en relación de dependencia, en compañías multinacionales, y un poco lo que me pasaba era, en esa relación de dependencia, bueno, por un lado ese bichito emprendedor, de una vez que siempre cree, dice, uy, ¿cómo será? Voy a querer, quiero tener mi propia empresa, quiero hacer mi propio proyecto, ¿no? Entonces, por un lado tenía siempre como esa curiosidad, y por otro lado, mientras fui haciendo carrera y mientras iba creciendo en el rol, ya al final, digamos, de mi relación de dependencia, lideraba equipo con casi 60 personas a cargo, y veía como dos cosas muy fundamentales, ¿no? Por un lado, desde el lado de lo que era mi rol de liderazgo de equipo, ver un montón de chicos y también de personas que iban como creciendo, que querían dar su próximo paso en la carrera profesional, pero no sabían ni cómo ni dónde poder hacerlo, ¿no? O sea, cuando vos ya sabés qué querés, bueno, vas a un portal tradicional, aplicás esa búsqueda y listo, pero cuando no sabés qué querés, ¿cómo hacés, no? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo haces para buscar algo que no sabés qué es lo que querés? Esa era como una de mis grandes inquietudes. Y la otra era desde el lado de, yo trabajaba, como te contaba, liderando equipos en la parte de atracción de talento, ¿no? Hoy se la llama más atracción de talento, empezó siendo recruiting o reclutamiento, después pasó a ser talent acquisition, pero básicamente lo que hacíamos era salir a buscar gente, sobre todo perfiles de tecnología, y veía una cuestión que era como desde mi mirada, ¿no? Y desde el rol de recursos humanos, como que sentía que siempre le íbamos como de atrás, ¿no? Hasta que no se va la persona, no podemos salir a buscarla, y una vez que se vaya estamos tarde, porque ya se fue, o se va de acá a 15 días, y por ahí no sabemos cómo, dónde ir a encontrar esas personas para que nos puedan acompañar. Y con ese disparador, con esas dos cuestiones, es que digo, bueno, tiene que haber otra manera de poder hacer las cosas, de otra aproximación, en la forma de salir a buscar a los candidatos, de salir a buscar y a conectarse con las personas que se van a sumar al equipo de la empresa el día de mañana. Y ahí es que por una conocida en común, empiezo a ver un poco de la idea y de lo que quería hacer y demás, y me dice, tenés que hablar con Daf, tenés que hablar con Daf, me dice, porque ella tiene un perfil, me dice, te va a encantar, qué sé yo. De hecho, con Daf nos conocíamos, por esta persona en común, hacía mucho tiempo antes. Claro, pero nunca había hablado de negocios. Hay cuestiones de que nos encontramos una vez al año o dos, en los cumpleaños, pero no de trabajar a nivel profesional. Y ahí cuando yo le cuento lo que estaba haciendo y de qué se trataba mi bucle y por qué la quería sumar, ella me dice, no, pero yo ya conozco mi bucle, ya vi lo que hace, me encanta. Dice, de hecho, yo ya apliqué un trabajo, cuando empiezo ahí, y me dice, sí, contás conmigo, estoy adentro, ¿no? Y a partir de ahí, Daf se suma, digamos, al equipo, después fuimos sumando también más personas, y nosotros siempre nos definimos a mi bucle como un HR Tech. ¿Qué decimos que es un HR Tech? Decimos que es una plataforma para agregar valor en los procesos de recursos humanos. O sea, nos apoyamos en la tecnología, ¿para qué? Para que cada vez las empresas puedan abrir un poco sus puertas, puedan contar cómo es la manera de trabajar y de crecer ahí adentro, para que no solamente te lleguen un montón de perfiles, sino que te lleguen perfiles alineados a lo que estás buscando, alineados a lo que es tu cultura, alineados a tus valores, alineados a la forma de hacer las cosas ahí adentro. Porque muchas veces los perfiles técnicos, o los perfiles de los requisitos duros, como les decimos, son los mismos en un montón de organizaciones. Claro. Ustedes arrancaron en el 2018. Exacto. Nosotros arrancamos desde el 2018. Está buenísimo porque han crecido un montón, pues no son tantos años, la verdad que en tres años crecieron un montón, y nada más y nada menos que una pandemia en el medio. Así que la verdad que felicitaciones por el crecimiento súper exponencial. ¿Cómo fue año a año? Porque no solamente están en Buenos Aires, Argentina, sino que están en Santiago de Chile también. Sí, exacto. Bueno, nosotros arrancamos acá en Argentina, como vos bien decís, Juan, y el año pasado, en plena pandemia, ni más ni menos, tomamos la decisión de arrancar en Chile. Yo justo había llegado a viajar a Chile unos días antes de que arrancara la pandemia, en feriado, aproveché el feriado de carnaval de acá, en febrero del año pasado, y estuvimos ahí, tuvimos las primeras visitas, digamos, con las empresas, y justo arranca la pandemia, y ahí tomamos una decisión que fue clave, porque, digo, todos en la pandemia de alguna manera tuvimos que repensar, porque mucho de lo que nos mostrábamos nosotros tenía que ver con esto de cómo mostrás la cultura cuando la gente está cada vez en su casa. Digo, que hoy mismo sigue siendo uno de los desafíos más grandes en pandemia, ¿no? Para toda la gente que se va sumando a los equipos y onboarding, y ahí tomamos la decisión de poder hacer estos eventos online, que lo que buscan hacer, que estoy viendo ahí la... Claro, estamos mostrando generadores TV, es la radio que se ve, porque como es imagen y sonido, entonces vamos pasando lo del FinTech Week, ¿no? Exacto, tomamos la decisión de hacer inclusive este evento, que el año pasado, esta es la segunda edición, que justamente empezó hoy, y poder potenciar, digamos, lo que venían trabajando las empresas de marca empleadora, combinado con estas cuestiones de charlas online, digamos, combinar esta dinámica de stands con charlas en formato virtual, pero que uno pudiera interactuar con personas que están trabajando y actualmente en las organizaciones. Y eso, digamos, fue como un gran diferencial, porque nos permitió entrar en Chile, digamos, ya con un aprendizaje y con un crecimiento mucho mayor, bueno, habiendo aprendido, ¿no?, de los primeros dos años de emprendimiento de Argentina. Claro, ¿sabes qué? Lo lindo de que ustedes cuentan, que cómo las empresas pueden abrirse a transmitir su cultura, todo, y cuando, viste, las empresas que trabajan con propósito, una de las grandes claves del propósito, de hecho hasta hicimos un podcast nosotros de empresas pymes con propósito, es que el propósito está buenísimo cuando lo transmitimos no solamente internamente entre el directorio, sino que a nuestros colaboradores, pero también que trascienda, que salga por las puertas y las ventanas de las empresas para que les llegue hasta nuestros consumidores, porque si no, es lo mismo que el propósito queda encerrado. Entonces, digo, esto de hacer una apertura a las compañías para que transmitan su cultura, todo para los que puedan alinearse con esa cultura organizacional y poder trabajar y ser colaboradores de ellos, me parece que es una idea excelente y, bueno, alineado a lo que es el trabajo hoy por hoy, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, eso nos permitió también como afianzarnos en Chile, en seis meses logramos lo que acá nos llevó dos años en Argentina hacer, fuimos seleccionados incluso por Startup Chile, entre más de 600 compañías que aplicaron, fuimos seleccionadas 35 compañías para formar parte de esta aceleración y lo que nos permite, digamos, poder potenciar y crecer mucho más rápido, no solo, o sea, a nivel regional, porque mi bucle ese también es otro diferencial, que nosotros, desde que nació mi bucle, siempre lo pensé, digamos, o estuvo concebido como regional, ¿no? Y eso terminó de decantar ahora con la pandemia, donde cada vez tiene menos importancia o menos peso donde estés viviendo físicamente para hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Como decimos, que se borran cada vez más las fronteras. Sí, sí, eso es que estás tocando un tema súper interesante y porque te pregunto, vos que tenés justamente experiencia con Capital Humano y estás con tantas empresas y con estos eventos, que tenés un lindo grupo de, llámalo stands, auspiciantes, lo que fue de FinTech Week, estoy viendo todas las empresas que participan, o sea, tenés contacto real con muy buenas empresas acá y en Chile. Entonces, digo, esto es algo que llegó para quedarse, según tu opinión, o sea, el hecho de que no importa dónde estés físicamente, sino que trabajes por los objetivos de tu puesto como colaborador y que puedas trabajar desde cualquier lado. Porque, viste, que hay varias tendencias, siempre acá tenemos grietas para todo, entonces está el Boca River, el Boca River dice, algunos, no, esto se termina enseguida y toda la gente vuelve a los trabajos y nadie más quiere trabajar de su casa. Y hay otros que, bueno, lo que acaba de anunciar con esa carta, los empleados de Google, por ejemplo, no, de Apple, por ejemplo, que quieren trabajar desde sus casas, todos, o sea, no les importa que hayan decretado el final de la pandemia, todos buscan el Home Office porque les resta el tema de trasladarse hasta los trabajos, los viáticos, todos esos costos que tienen asociados, entonces prefieren tener otro tipo de sociabilidad y dedicarle a la vida. Total, tiene que cumplir los objetivos de trabajo, que los cumple a la perfección, y después, bueno, la vida social, cada uno elige qué vida social quiere hacer, no tiene que ser obligatoriamente la del trabajo, pero para un concepto de personas, ¿no? Para la gente que piensa, y hay gente que piensa totalmente opuesto, no, no, acá sí o sí hay que volver a las oficinas, todos juntos y, como siempre, a los edificios corporativos, etc. Entonces, digo, ¿cómo lo ves vos desde...? Porque justamente trabajas en esto. Ya, depende mucho de lo que es la industria, el tipo de rubro, ¿no? O sea, y determinadas actividades, pero todo lo que tiene que ver con tecnología, con digital, digamos, va hacia ese camino, ¿no? Donde cada vez tiene menos peso, y donde las oficinas o los lugares de espacio pasan a ser más que la obligación de, pasan a estar como un opcional para cuando quieras o necesites, o para ciertas instancias puntuales que tienen a veces más que ver con esto que charlábamos antes del relacionamiento, ¿no? De la cultura de transmitir ciertos valores o ciertas formas de hacer las cosas en cada organización, que es mucho más fácil o compartirlo o absorberlo, ¿no? Cuando uno comparte ciertos espacios físicos que cuando estamos ilimitadamente y por tiempo indefinido todos separados. Claro, pero, ¿viste? Cuando vos me decís, y tal vez no tenemos la respuesta ni vos ni yo, ¿no? Pero digo, cuando vos decís, sí, el tema es que sean espacios opcionales, que si yo una empresa que tiene 500 empleados tiene que tener un edificio corporativo, antes de invertir en un edificio corporativo, o una pyme de 40, o sea, antes de invertir en un espacio, obviamente no si estás trabajando industrialmente con máquinas, ¿no? Estoy hablando de todo el personal de administración, ventas, marketing, capital humano, todos los que pueden trabajar desde la casa, tecnología. Y decís, sí, pero en lugar de tener un espacio adquirido, alquilado, comprado, lo que sea, para 40 personas, tengo un espacio pequeño con salas de reuniones, con una sala de reunión o un co-working, y me desligo de todo eso. Bueno, si es la planta industrial, que quede en un parque industrial, o hago una alianza con algún proveedor estratégico, con alguien, pero digo, también son decisiones, sobre todo para el mundo pyme, a veces las empresas muy grandes, multinacionales, todavía no tienen esos problemas, pero yo veo que han suspendido viajes corporativos, han suspendido ferias y congresos, que ahora pasaron a un entorno virtual, porque llegan a muchísima más gente que las que llegan a través de... Entonces, digo, bueno, puede ser que también vayamos a un formato mixto, pero digo, entiendo que ha llegado para quedarse, y obviamente impacta económicamente a todas las actividades concatenadas que están alrededor de cada actividad. Por ejemplo, vos vas al microcentro acá en Buenos Aires y ves que está vacío, porque la gente está trabajando desde sus casas, y vos qué pasa con el taxi, con el barcito, con la casa de comidas, con el gimnasio, con todo lo que está alrededor de cada una de esas megatorres que están llenas de gente. Bueno, y ahora qué pasa si dice la gente, no, trabajo de mi casa, voy una vez por semana a la oficina, ¿para qué vas a tener cuatro o cinco pisos de oficina o un edificio para tener gente trabajando desde su casa y que vaya una vez por semana? O sea, todas estas preguntas que me hago, no sé si en varias de las empresas que trabajas vos se las han hecho o te ha llegado a vos el tema. Sí, es un tema que está, digamos, como muy en la agenda, creo que de todas las empresas hoy en día, en mayor o menor medida. Muchas todavía tampoco hoy tomaron una decisión de cómo va a ser al 100% el día después de, porque nadie sabe tampoco cuándo va a ser ese día después de, ni cómo va a ser, si la normalidad va a ser la normalidad normalidad o va a ser una nueva normalidad transformada, más mixta de lo que vemos ahora. Entonces, todavía esos interrogantes están hoy como en todas las agendas, en muchos casos y siempre que se puede, un poco yo lo que voy viendo, ¿no? Es esa tendencia como al híbrido, al modelo mixto, donde hay cierto espacio compartido, pero el fuerte o ya no pasa a tener ese mismo peso que tenía ahora o que tenías antes de la pandemia, el trabajo en la oficina, ¿no? Y incluso eso hace también como para muchas pymes y muchos emprendimientos, mucho más competitivo también el poder, por ahí sumar gente a sus equipos o tomar personas, porque antes es como que no, bueno, yo necesito que estén cerca de la oficina, necesito que estén, no sé, en Capital, en Gran Buenos Aires y había un montón de... Y eso limitaba mucho, ¿no? La búsqueda de personas para sumar. Hoy en día, al decir, bueno, a mí no me importa en qué parte del país estén, porque no sé si va a volver a la oficina ni cuándo, abre también el panorama de empleo mucho... Lo hace mucho más interesante, ¿no? Porque se permite llegar a otros lados, sumar gente que antes no se sumaba. Perfecto. La verdad que un lujo la charla, estamos rondando ya el momento de la primer tanda. Te quiero dejar una pregunta abierta. Si ustedes tienen pensado el crecimiento, más allá de estar en Chile, en qué otros países de la región, si están apuntando solamente Latinoamérica, o piensan abrir en otros países ya mismo, o tenés un plan a más largo plazo. Bien, como te contaba, nuestro plan siempre es mi bucle a nivel regional. Los próximos pasos de países que se vienen, que tenemos ahí como ganas de llegar, esto es lo que es Colombia, México, y también España. Ya ahí nos fuimos de Latinoamérica, pero también es un mercado que nos parece atractivo, como próximos pasos. Perfecto. Ahora, yo le pido a Tincho, ¿te parece ir a la tanda? Así después puedo seguir un ratito más, porque el caso está buenísimo. Y vamos al corte, por favor, Gerardo, Tincho, y seguimos con mibucle.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte, y los resultados de la esquina y las recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, Edición Vespertina, 8981 en Provincia, 9035 en Córdoba, 3394 en Santa Fe, 5412 en Entre Ríos, 9514 en Mendoza, 2515 que secuencia. Oficiado por Bombonería Bombonera, la Casa del Chocolate, Corrigentes 1479. Cristales Anteasalto a Mesquita Hermanos, Alcina 2501. Fueron los números de la suerte, por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Compreintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, 0800-227258-3, SSS-Salud.gov.ar, Seguramente ya viste en todos lados a Juan Martín del Potro agarrando la raqueta y golpeando la pelotita. También habrás notado la bandera de Globan flameando ahí en el fondo, y supongo que te diste cuenta que ahora ambos juegan para el mismo equipo. Para hacerte franco, pensé que al tandilense le iba a ser medio difícil sumar auspiciantes nuevos, a pesar de ser uno de los mejores del mundo, y lo digo por su larga inactividad, no por su calidad que ya sabemos que es un crack, pero no obstante cuando me enteré el porqué de Globan de Acompañada del Potro, entendí la estrategia y entendí esa imagen que pudimos ver en todos lados. Nadie duda del espíritu emprendedor y el valor y la perseverancia de Juan Martín del Potro, la garra que le pone y las veces que ha salido de problemas complicados. Bueno, eso es lo que vio Globan, y con eso le quiere decir Globan a sus clientes nuevos y a sus viejos clientes, es que ellos poseen las mismas cualidades que el tandilense, que tienen como fin ayudar a sus clientes a reinventar sus estrategias de negocio, productos, ofertas o culturas para ganar en el mercado, que hoy está muy competitivo. Bueno, Globan eligió a Juan Martín del Potro justamente para transmitir estos valores y obviamente ayudar a las empresas que más lo necesitan. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-221-72583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Umfis vamos a cuidarte. En Umfis venís a encontrarte. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Y seguimos con Brenda Gendín de MiBucle.com. Brenda, ¿sabes que deslizaste el tema del evento y que yo te dije, bueno, ahora necesitamos que profundicemos porque va a haber un montón de charlas. Vos dijiste el formato stand también. ¿Cómo es esto? El formato stand. ¿Esto lo organizan ustedes? ¿Es de ustedes el evento? Sí, te cuento. Este evento arrancó hoy, 14 de junio. Vamos a estar hasta el 20. El evento es 100% online. Es gratuito para todas las personas que quieren participar e inscribirse en unbucle.com barra FinTech Week. Ahí se pueden inscribir y participar. Va a haber sorteo sorpresa también, así que no se lo pierdan. Y lo que hay, hay 20 empresas que están participando, donde van a poder conocer cómo es la manera de trabajar. Van a poder hacer ese recorrido virtual por las oficinas, por los equipos de trabajo, escuchar testimonios de personas que hoy están trabajando ahí. Y van a poder ver todas las búsquedas abiertas que tienen estas empresas, ¿no? Entonces, van a estar las dinámicas de los stands virtuales. Y además, mañana martes, comienza a las 14.30 horas, comienza el ciclo de charlas en vivo. Donde, además de poder ver estos stands y aplicar alguna búsqueda de trabajo, va a haber más de 15 charlas con referentes de la industria. De hecho, tenemos la apertura con María Nubioca, que es de la Cámara Argentina FinTech, que nos acompaña también en el evento. Nos acompaña FinTech Chile y de Colombia. Así que va a haber, bueno, hay más de 600 búsquedas, va a haber más de 15 charlas y todo totalmente gratis para que puedan como meterse en una industria que está en pleno auge, en pleno crecimiento. Y con muchas, muchas posibilidades de trabajo y de trabajo con calidad. Claro. Contame, ¿qué herramientas están usando? O sea, para tener la feria virtual, digamos, con qué herramienta la utilizan. ¿Contrataron algo externo? O sea, uno de esos formatos de feria. Desarrollo propio. Ah, qué bueno. Es a través de MiBucle. Es a través de nuestra misma plataforma, en MiBucle.com barra FinTechQuick. Ahí pueden ingresar, digamos, al evento, pueden hacer todo este recorrido de los stands. Nuestra plataforma es propia y las charlas se van a transmitir a través de YouTube. Qué bueno, qué bueno. No, no, digo, pero la parte de los stands, todo eso es un desarrollo propio de la plataforma de ustedes, que eso es buenísimo, que lo tengan incluido, digamos, dentro de la plataforma. Entonces la gente puede entrar sin cargo y visitarlos y conocer y tener contacto con las empresas, estén donde esté cada uno de los potenciales colaboradores. Exactamente. Qué bueno. Bueno, buenísimo. La verdad que es otro lujo que nos estamos dando. Ahora, para crecer tanto, ¿ustedes tienen un millón de inscriptos ya, no? O superaron el millón de inscriptos en la plataforma? Superamos un millón de visitas en la plataforma. Sí, actualmente, si vos entras, bueno, tenemos hoy 80 empresas ya que trabajan con nosotros, hay 800 búsquedas activas en la plataforma y generamos, nosotros siempre decimos que tenemos como dos caras, ¿no? Por un lado, las personas pueden entrar, trabajamos todo lo que es la marca empleadora de las empresas, ¿no? Esto que te contaba de abrir las puertas, de poder mostrar un poco cómo es la forma de crecer ahí adentro para que puedan ampliar su embudo de candidatos y que puedan conseguir gente alineada a su cultura y a sus valores. Y por otra parte, también generamos contenido de calidad para los usuarios, ¿no? Para que las personas entren a mi bucle. Un diferencial que decimos es que las personas pueden encontrar contenido de valor en mi bucle independientemente del momento de su carrera profesional en el que estén, ¿no? Sabemos que buscar trabajo es un momento muy, muy, muy importante en la vida profesional de todos nosotros, pero no es el único. Hay veces que uno está buscando trabajo, pero hay veces que también quiere pegar el salto adentro de la compañía donde está. Hay veces que vas a coordinar un equipo y le faltan herramientas para poder coordinar o llevar esos equipos adelante, ¿no? Entonces, hay más de 600 notas con contenido a través de mi bucle. Las personas también tienen la posibilidad de trabajar con un coach de más uno a uno en su carrera, ¿no? Entonces, las personas encuentran mucho contenido de valor en toda su carrera y pueden también conocer cómo es trabajar en estas empresas. Claro, qué bueno. ¿Y cuántas personas son en mi bucle? ¿Vos tus socias y cuántos colaboradores tienen? Hoy en el equipo ya somos 10 personas. Tenemos, bueno, Nico, en la parte de desarrollo, tenemos gente acá en Argentina y en Chile, como te contaba, también con Estéfico en el equipo de allá. Y tenemos como nuestra apuesta, es decir, creciendo en todo lo que es la plataforma, como te contaba, en esto de trabajar la marca empleadora a través de la tecnología. En generar cada vez más valor ahí, potenciándolo también con estos eventos, ¿no? Donde, como decíamos antes por ahí, había un montón de opciones y hoy todo lo que tiene que ver con acercarse al talento, con mostrarse, pasa a ser todas las opciones de manera 100% digital. Entonces, todo lo que tiene que ver con la presencia online pasó a tener muchísima más importancia que la que ya venía teniendo previo a la pandemia. Claro, ¿y cómo piensa el marketing de ustedes, no? Para hacerse más conocidos, ¿todo lo trabajan internamente, lo tercerizan? ¿Cómo están viendo y qué tipo de herramientas utilizan? Porque no están solamente acá, sino que en otro país también. Entonces, decís, bueno, ¿trabajan con todo tipo de empresas o trabajan con empresas grandes nada más? Trabajamos con todo tipo de empresas. Generalmente decimos que tenemos como dos grupos grandes de empresas que se sienten como afines o alineados con la forma de trabajar o con lo que hacemos en mi bucle. Por un lado, sí, como decía, son las grandes empresas donde no es que eligen estar en un lado o estar en el otro, sino que tienen como una estrategia de comunicación omnicanal y mi bucle los acompaña como parte de esa estrategia para poder posicionar su marca y traer cada vez mejores talentos. Y por otro lado, empresas, por ahí que son, como decimos, hoy ya no es una cuestión de empresas como Google poder trabajar su marca empleadora, sino que todas las empresas que estén buscando crecer, que necesiten como posicionarse y solidificar su crecimiento, de la manera en que lo pueden hacer es con la gente que necesitan para hacerlo, ¿no? Porque ninguna empresa crece un montón si no tiene a las personas que necesita. Y muchas veces esos son pymes, muchas veces esos son emprendedores o startups que tienen crecimientos a veces muy ambiciosos, ¿no? Necesitan como crecer mucho en poco tiempo y por ahí su empresa no es tan conocida porque no tienen tanto tiempo en el mercado o por el poco, o porque nunca trabajaron como esto de salir a mostrarse para afuera o salir a comunicar qué es lo que están haciendo. Entonces, acompañamos a esos dos grandes grupos. Qué bueno, qué bueno. O sea, es que te quería pedir que nos definas marca empleadora para todos los que digan, quiero que mi marca sea empleadora, para que entiendan qué es ser marca empleadora y cómo es trabajar con ustedes. O sea, ustedes monetizan, le cobran a las empresas, al que se anota la plataforma de ustedes como buscando trabajo, obviamente, me imagino que no le deben cobrar, entonces deben cobrarle a las compañías. Cómo es trabajar una pyme que quiere trabajar con ustedes y transformándose en ese camino de marca empleadora, pero definirles bien lo que es marca empleadora, así todos tenemos el concepto. Bien, cuando hablamos de marca empleadora estamos hablando de cómo es conocida hoy tu empresa, digamos, qué es lo que la gente piensa de tu organización, cuando vos estás, cuando vos no estás, que es lo que dice que la gente, y eso incluye, digamos, no solamente a las personas que están trabajando hoy en tu organización, sino a las que ya se fueron de tu organización, a las que vos querés atraer. Entonces, tiene que ver con esa percepción y experiencia que tuvieron las personas con tu organización. No desde el lado de producto o servicio que estés ofreciendo, sino desde el lado de la experiencia de trabajar ahí. Hay un montón de empresas que son recontra conocidas por el nombre, digo, sin mencionar a ninguna, pero que son recontra conocidas, que todos sabemos lo que venden, pero no necesariamente sabemos cómo es trabajar ahí adentro o cómo es formar parte de esa empresa o si nos gustaría ser parte de esos equipos, ¿no? Y eso es lo que hacemos en mi bucleo, abrimos esas puertas para que todas las personas puedan conocer cómo es trabajar y crecer ahí adentro, compartimos testimonios de las personas que forman parte de esas organizaciones, de qué es lo que les gustó, de por qué eligieron trabajar ahí, que puedan compartir esa información. ¿Para qué? Para que tener más información de calidad, ¿no? Como siempre decimos que cuando uno tiene mejor información, toma mejores decisiones. Y eso al final del día le sirve a todos. Porque la persona, si no le interesa o no le convence lo que ve, ni te hace perder tiempo y no llega una entrevista. Y vos, desde el lado de la organización, no estás también entrevistando a un montón de gente que sabés que al final del día no vas a contratar porque no está alineada con tu cultura, con lo que vos querés de la organización, no van a ir para el mismo lado. O que probablemente va a entrar y a los tres días se va a ir porque consiguió algo donde se siente más cómodo o mejor para trabajar. Bueno, buenísimo. La verdad, un lujo, como te dije anteriormente, te felicito. Felicitar a tus socias también. Y, bueno, espero que pronto nos encontremos nuevamente. Mucho éxito en el evento que están realizando. Y, bueno, ya podemos, ahí le vamos a ir a Tincho que nos conecte con los WhatsApp porque como tenemos los espacios de mujeres generadoras, tal vez podemos hacer algo distinto, un LinkedIn Live y que también nos ayuda a todos y nos sirve a todos. Así que seguimos difundiendo lo de ustedes que es genial. Espectacular. Juan, contá con eso desde ya. Me encanta lo que hacen y cómo están difundiendo. Así que en lo que podamos colaborar, ahí estaremos conmigo. Bueno, Brenda, muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente. Y voy ya a Tincho, seguro nos pone en contacto con WhatsApp. De hecho, ya lo habrá hecho. Mientras estamos listos, ya lo hizo. Así que es una luz. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con Brenda Gendín, CEO y fundadora de Mi Buque. La verdad, como les dije anteriormente, un lujo. Y pido ahora a la producción, por favor, la placa de herramientas. Así seguimos con los amigos de Snoop Consulting. Por favor. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Con tiempos turbulentos. La semana pasada fue el evento mundial que hace Apple todos los años de desarrolladores. Así como hace todos los años de eventos de larga de las nuevas versiones de iPhone y de hardware. Este es bien orientado al software y a herramientas que van a empezar a lanzar que ayudan a todos los usuarios de Apple. Hoy está orientado para esos usuarios. Los usuarios de Google se quedan afuera en este caso. Pueden decir, como dicen siempre, bueno, pero eso nosotros ya lo teníamos hace tiempo. Que en muchos casos es verdad, en otros no. Claro, claro. Así que, mirá, hay un montón de novedades, digamos. Siempre cuando lanzan estas cosas hay 30 nuevas funcionalidades que lanzan. La idea no es repasar las 30. Yo elegí algunas que son las que más me impactaron a mí o las que creo que aplican más. Hiciste un top 5 de las cosas que más te... Hiciste un top 5 de las que creo que pueden ser más disruptivas para el ambiente de trabajo. La primera para mí es algo espectacular. Realmente, yo soy un usuario de Apple hace varios años y siempre estoy cambiando y tengo la duda. Tengo que tener una Notebook, tengo que tener una PC. Me conviene, ya me vuelvo a trabajar en el iPad y me olvido de la PC. Y estoy siempre entre eso de tener más movilidad o más funcionalidad y siempre tratando de probar. Bueno, Apple sacó una cosa que ahora se llama el Universal Counter, que es como una suma de muchas cosas que ya tenían todas funcionando separado y que ahora prometen que van a funcionar todas juntas y de manera mágica. Viniendo de Apple uno supone que va a ser así, pero bueno, hay que probarlo porque creo que que funcione de manera mágica va a ser bastante la diferencia. Se llama Universal Control y lo que te permite es... Vos estás trabajando, por ejemplo, en el iPad, estás editando audio, estás editando una imagen. Entonces vas con el iPad, te sentás al lado de la máquina, ponés el iPad y se acuerdan que antes vos podías usar el iPad como una segunda pantalla de una Mac. Claro. Pero seguía haciendo la Mac, funcionaba como pantalla de la Mac. Bueno, ahora lo que hicieron es que vos con el track o con el mouse, si vas moviéndote el mouse, imagínate que tenés la computadora en frente tuyo y tenés el iPad a tu derecha, si vos moves el mouse para tu derecha, el mouse pasa mágicamente de la pantalla de tu notebook al iPad y empezás a trabajar en el iPad. Lo mismo con el teclado. Entonces podés usar el teclado y el mouse que estás usando para la computadora en el iPad sin tener que configurar nada, no le tenés que decir que este funciona. O sea, reconoce los dispositivos automáticamente. Reconoce los dispositivos porque están cerca, porque están ubicados cerca y porque tenés el mismo usuario en los dispositivos, tiene algunas reglas que son las que uno generalmente uno tiene el iPad configurado con el mismo usuario. Pero eso no termina ahí, digamos. Además de poder escribir el iPad, etcétera, con el teclado de tu notebook o de tu Mac, podés agarrar con el mouse y seleccionar un archivo. Y lo pasás. Y lo podés pasar y lo tirás arriba de la Mac. Entonces usás como un error. Es una especie de error, pero en realidad no es eso. Apple dice que son todas tecnologías nuevas, pero todas parecen como cositas que ya había, pero que funcionaban medio separadas, digamos. Y además uno compartía y tenía que ir a la máquina a aceptar que estaba compartiendo eso. Bueno, ahora funciona de manera mágica. Pasás algo, lo tirás y lo empezás a editar y lo mismo para el otro lado. Estás editando un archivo en la computadora y decís, bueno, quiero seguir en el iPad. Eso que antes vos podías hacer, el handoff, podías tener una call en la máquina y te levantabas con el teléfono, te alejás y la call pasa automáticamente al teléfono. Y así hay como varias cosas. Y esta es como la primera iteración que tienen de la herramienta. Pero me parece que si efectivamente logran que funcione de esta manera mágica, sin tener que configurar nada, pero va a haber muchas otras aplicaciones que se van a montar y no van a poder hacer más cosas. Claro, viste cuando trabajamos, es como un espíritu de Google, de Gmail, que vos estás registrado con Gmail y en cualquier dispositivo seguís como Gmail y entonces mágicamente apareces en todos lados con la misma configuración e inicias programas con lo mismo. Total, todo es el entorno Gmail. Esto es como un entorno Apple, digamos. Todo va a ser... Exacto. Es todo Apple y si tenías la disyuntiva de tengo que trabajar en una... Tengo que trabajar en el iPod, tengo que trabajar en la máquina, un momento te lo resuelve, te compras las dos cosas, que es muy conveniente para ellos. No elijas, usá las dos cosas. En cada momento vas viendo qué es lo que más te conviene. ¿Y la computadora es una computadora Mac o puedes... Tienen que ser computadoras Mac, puede ser una notebook, incluso podés llegar a tener hasta tres cosas. O sea, podés tener una Mac de escritorio, una notebook y al lado el iPad y va funcionando hasta tres dispositivos. Vaya uno sabe por qué ese número mágico de tres, pero no podés tener dos iPads. O sea, podés tener dos iPads uno de cada lado y ahí sí podrías estar editando cosas de uno y del otro. Todo esto yo creo que cuando lo lancen finalmente va... le va a facilitar bastante la vida, bueno, a los usuarios de Mac, naturalmente. Claro, claro, claro. La segunda cosa que es algo que sí tenía acá, donde los de Google pueden decir, esto nosotros lo tenemos hace tiempo, es lo que ellos llaman LibText, que tiene como dos partes. Una es que podés seleccionar una parte de texto en cualquier imagen, por ejemplo, la imagen que tenés vos atrás, yo podría seleccionar generadores TV y buscarlo en Google o buscarlo en mi teléfono. O copiar ese... copiar, pegarlo en otro lado, o si eso fuera un número en teléfono, seleccionar y poner llamar. Eso desde una imagen, no tiene que ser un texto. O para los argentinos, cada vez que nos pasan un CBU y lo vemos y nos pasa la imagen y no el texto para copiar y pegar, bueno, ahora no tenemos más de ese problema. Vamos a poder copiar y pegar y no vamos a tener que insultar al que del otro lado te pasa el CBU como imagen y no como texto. Eso es una cosa que en los teléfonos Android ya estaba, bueno, ahora va a estar también en los iPhone, yo creo que va a mejorar bastante la usabilidad. Y la otra parte que tiene es que cuando vos busques, en el buscador que tienen los teléfonos, los iPad y las computadoras, vas a poder buscar texto adentro de la foto. Vas a poder poner, no sé, si vos te sacaste una foto en un restaurante en Madrid y querés buscar esa foto, ponés el nombre del restaurante y te la va a encontrar porque, suponiendo que te sacaste una foto con el nombre de atrás, la va a poder encontrar por el texto que hay en la imagen. Eso lo va a ir haciendo, pero aunque ya se podía desde hace un tiempo poder buscar perros, mascotas, montañas, ese tipo de cosas, y que encontrara las fotos que tenían eso, ahora la va a poder buscar con texto adentro de las imágenes. La verdad que es genial. Yo creo que, pero que además sirve mucho para el trabajo. Uno muchas veces quiere buscar, recuerda alguna imagen por algún PowerPoint o alguna cosa por el estilo, que se acuerde una palabra pero no se acuerda en dónde está. Bueno, ahora va a poder buscar esa palabra y mágicamente la va a encontrar. Esas yo creo que son como las dos cosas principales y las para el trabajo. Las otras tres son cosas que venía un poco atrasado Apple y se está poniendo al día. Una es que la del FaceTime, lo están en la próxima versión que salga al mercado, va a ser más parecido a mí, al Zoom. Va a ser una herramienta de conferencia para trabajar y no tanto una uno a uno como estaba pensando hoy. Va a salir un poco del mundo de WhatsApp y se va a ir al mercado corporativo. Una cosa que se dio cuenta Apple, que estaba perdiendo mucho mercado en el mundo este de las conferencias, etc. Y ya tiene las mejoras de fondo. Yo no estoy en la playa en ningún lugar que es de día. No, en serio. Me había ilusionado. Me encantaría, me encantaría estar ahí en este momento y en todos los momentos que sigan a partir de ahora, pero no. Bueno, eso ya lo va a traer FaceTime, lo mismo con el audio. Yo sí, yo sí estoy, mirá. Qué lindo. Tenés un poquito de viento incluso. Encima hay viento, como en Buenos Aires. Me dijeron que en Buenos Aires hay viento ahí. Van rápida la suela. Tengo que poner la foto porque creo que ya hace varios años que no voy y me parece que va a haber varios años que no voy a poder ir, es en Uruguay. No, está difícil el asunto, así que. Bueno, te decía la del FaceTime y las últimas dos, que son detalles, pero bueno, una es la del SharePlay, que es esto que Spotify ya tenía y Netflix también, que es poder compartir de forma virtual lo que estás viendo o escuchando con otras personas y esto lo tienen integrado al FaceTime, con el cual vos vas a poder mandar por FaceTime la canción que estás escuchando y que el otro la pueda escuchar. Obviamente al principio va a andar solo con Apple Music y Apple TV, pero es esperable que en el futuro eso funcione con el resto de las herramientas. La verdad que es algo que... Bueno, nosotros a nuestra edad no estábamos tan acostumbrados a esto, pero para los chicos, los jóvenes, que están muy acostumbrados a compartir y estar viviendo todo a través de las pantallitas, están muy acostumbrados a ver películas, pero en realidad no se juntan, o a escuchar música, pero no se juntan. Pero no se juntan. Juntan virtuales. Juntan virtuales. Bueno, pero esto por lo menos le da la... Hacerlo de manera sincrónica, yo creo que mejora mucho la experiencia de estar viendo algo junto. Es un cúmulo de experiencias, digamos. Exacto. Sí, sí, bueno. Ahí yo creo que en esa está llegando un poco tarde, pero Apple no siempre innova en... A veces llega primero y otras veces llega más tarde, pero lo hace de una manera un poco más agradable que el resto y termina recuperando el espacio de perdido. Apple Music es un caso clave de eso, donde llegaron tardísimos, digamos, muchos años después que Spotify. Pero hicieron una cosa que una aplicación que está muy bien y la experiencia está muy bien y rápidamente lograron posicionarse. Obviamente tienen su base instalada de usuarios iPhone. Y el último, la última mejora que te quería comentar es la de Siri. Lo mismo que Alexa, Google, que hoy funcionan en dispositivos que no son de ellos. Digamos, hoy Alexa funciona en otros dispositivos de audio de otros fabricantes. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasa con Google. Bueno, a partir de ahora, Siri va a poder ser integrado en dispositivos de otros fabricantes que viniendo del mundo de Apple es bastante innovador para ellos. Para ellos. Para ellos, esto es algo para ellos. Pero bueno, yo creo que también le van a dar la posibilidad a los fabricantes de dispositivos de audio de poder incluir este servicio y poder sumar usuarios del mundo de Apple a su mundo. Claro, claro. Así que bueno. Qué bueno este top five que armaste. Porque son todas novedades que, aunque vos digas, llegaron tarde, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos el paralelismo con Google? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando puedan tener sus propios sistemas, cuando puedan tener sus propios sistemas de comunicación, cuando puedan decir, che, podemos tener nuestro reemplazo a lo que es el Zoom, el Meet, etcétera? La verdad que está bueno que esto suceda, porque, bueno, como decías vos, la experiencia, armaron un cúmulo de experiencia con muchos más lanzamientos, pero este top five que nos armaste, la verdad que es buenísimo desde la última reunión de Apple. Sí, hay que tener en cuenta que lo de FaceTime, acá en Argentina no es algo muy usado, no tiene una base instalada, no es tan común que hiciemos FaceTime para comunicarnos, pero en Estados Unidos es, digo, tanto, tan masivo como WhatsApp. Realmente es algo que, tienen una base instalada gigantesca, la gente lo usa mucho, y se habían quedado un poco atrás con el producto, digamos. Claro. Son estas cosas de la cuarentena que hizo que se apuren todos, incluso apuren. Claro, pero bueno, ¿sabes que hay muchos equipos comerciales, todos los que son usuarios de iPhone, tienen esas trabas para trabajar, y ahora van a poder trabajar más allá de los chicos, de la música, que es yo, como herramienta de trabajo, el iPhone user, se va a ver beneficiado con estas cosas que han salido. Así que la verdad que te agradezco mucho. Yo creo que la primera que te comenté del Universal Control, lo del LibTech, son dos cosas que nos van a cambiar la vida. Yo creo que... Qué bueno. La verdad que... Bueno, nos van a mejorar nuestra experiencia mucho. Bueno, buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo, Federico. Nos vemos la semana próxima con alguien del equipo de Snoop Consulting en la columna de herramientas de transformación digital. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Estuvimos con Federico Aon, director de Commerce e Industria de Snoop Consulting, los amigos de Snoop Consulting, que todas las semanas tenemos la columna de herramientas. Así que vamos a una tanda y volvemos con todo que seguimos con Generales TV. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Cuando falta dos minutos para las 19 horas, en la ciudad de Buenos Aires tenemos en estos momentos 15 grados de temperatura y el cielo está completamente nublado. El kirchnerismo confirmó que no va a aprobar el pliego de Rafecas hasta que se sancione la reforma del Ministerio Público Fiscal. Primero, los diputados kirchneristas quieren cambiar las reglas del juego. Quieren cambiar las reglas del Ministerio Público Fiscal. El candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández, Rafecas, había dicho que no estaba dispuesto a asumirse en un acuerdo político amplio. Esto significa que lo aprueben dos tercios de los senadores nacionales. Pero el kirchnerismo busca cambiar esta cuestión de los dos tercios y hacer nombrar a un fiscal general con mayoría simple. Rafecas no está de acuerdo en ser nombrado por una mayoría circunstancial. Chile prohibió las segundas dosis de AstraZeneca en hombres menores de 45 años. El presidente fue a recibir vacunas de AstraZeneca hoy al aeropuerto internacional de Seiza. Pero tras la cordillera, Chile prohibió las segundas dosis de AstraZeneca en los menores de 45. El país andino decidió que quienes deban completar su programa de vacunación lo hagan con dosis del laboratorio Pfizer en los Estados Unidos. Para los hombres menores de 45 años que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca, se determinó en Chile que completen su vacunación con Pfizer, dijo la subsecretaria de salud de ese país. Esto sucede porque hubo un caso confirmado el pasado 3 de junio de trombosis en un joven de 31 años que llevó a suspender temporalmente la administración de segundas dosis de la vacuna AstraZeneca, la vacuna inglesa, que solo se aplica en mujeres mayores de 55 años. Argentina gana 1 a 0 a Chile en la Copa América con un gol de Leo Messi de tiro libre. Está jugando un buen partido, en estos momentos se encuentran en el descanso. Dentro de unos minutos, comenzar el segundo tiempo, Argentina vence a Chile en su partido inaugural en la Copa América que se juega en Brasil 1 a 0. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar. 0800-222-72583. Renem, número 1179-24. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar. Asociese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 Ahí volvemos con todo, como les dije. Quería comentarles ahora algo que ahora vamos a presentar con la placa como corresponde, pero estamos inaugurando una sección con un amigo, que ahora ya lo vamos a presentar, pero queríamos tener la realidad, acá hablamos de management empresarial pyme en Generadores TV, pero la realidad pyme no es solamente en Argentina, así que vamos a ir salteando semana tras semana con amigos internacionales, conocidos, colegas que estén en diferentes países y hoy nos toca presentar desde Chile, así que ahora les pido por favor a la producción que nos pongan la placa como corresponde para presentarlo, así ya pasamos a los temas. La realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país Muy, pero muy buenas tardes. Iván Calvo Prieto, CEO de Lyle ABN. ¿Cómo te va, Iván? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con vosotros. Claro, yo llego desde España y hablas con el acento bien español, entonces digo el amigo español desde Chile, porque esto no es España, es desde Chile, así que tenemos la realidad pyme latinoamericana. Contanos bien, Iván, a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo en Chile. Nos hemos conocido en San Pablo, en un social selling expert, que nos dieron un curso interesantísimo, la gente de LinkedIn, y bueno, es un colega a quien aprecio mucho. Hemos almorzado en Argentina, así que bueno, ya van varios años que nos conocemos. Así es, Juan. Bueno, ya creo que son 4 o 5 años ya que nos conocemos aproximadamente. Yo llevo casi, voy camino de 10 años en Chile. Vine por trabajo a Chile, vine a trabajar expatriado por una empresa española, su filial chilena, como gerente comercial. Yo soy ingeniero industrial y vine a trabajar en ese área, en el rubro de la ingeniería, en construcción, minería y energía, pero luego, como bien sabes, cambié de ámbito y desde 2017, que más o menos creo que es cuando nos conocemos tú y yo, cuando estuvimos en San Pablo con LinkedIn, me dedico a enseñar a otras empresas, sobre todo pymes, también alguna grande, he tenido algún cliente grande, pero sobre todo pymes, a desarrollar estrategias de social y digital sharing, a vender, a utilizar LinkedIn como una herramienta de prospección, de networking y usarlo profesionalmente. LinkedIn y 6 Navigators son, la versión premium, 6 Navigators de ventas, son mis fuertes, pero lo que yo digo siempre, yo soy como el artesano de las ventas. Intento enseñar artesanía para que otros aprendan a hacerlo. Lo que a mí ya me ha funcionado y sé que funciona, porque tengo un método bien definido, paso a paso, midiendo, siempre midiendo, es muy importante medir para mejorar, pues eso es lo que yo les traslado a mis clientes y también a mis alumnos, porque también, aparte de la consultoría que suelo hacer con empresas, también hago talleres, clases en alguna escuela de negocios, charlas, entonces también tengo alumnos que quieren mejorar su carrera profesional, su empleabilidad, he trabajado y también estoy haciendo ahora algunas cosas con universidades para ayudar a los que egresan, a los alumnos que salen al mercado laboral también a tener una mejor estrategia de networking y para eso LinkedIn es fundamental, así que ahí nos desempeñamos y el que me quiera encontrar tiene aquí el código QR para escanearme y verme fácilmente. Sí, 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 aparte en las redes Iván Calvo Prieto y en Instagram también, pero bueno, en LinkedIn es Iván Calvo Prieto, por supuesto, así que es muy generoso y cuando le consultan algo él siempre responde, así que la verdad que un lujo tenerte, un gusto personal que me estoy dando, porque bueno, es verdad, nos conocemos ya hace 4 o 5 años, me parece que más 5 que 4, porque ya vamos 2 por la pandemia, así que me parece que vamos, vamos, sí. Vamos para allá, vamos para allá, y sí, como decía, me pueden encontrar con mi nombre y apellidos en todas las redes, pero especialmente en LinkedIn, que es la que me dedico a nivel profesional, y como te decía antes, yo soy de los que le hacen honor al apellido, o sea que eso es un privilegio que no todo el mundo puede tener, pura imagen de marca, en mi caso es pura imagen de marca. De hecho es adrede, es adrede, porque vos, en su apellido dijiste imagen de marca, lo voy a respetar, pero bueno, para entrar en esta columna, estos 5 minutos que decíamos, te quería pedir como primera instancia, decir, hoy estamos lanzando esto, y te agradezco que es una columna de pymes internacionales con expertos como vos, que es un gusto, como te dije, un lujo, pero ¿cómo está en Chile la realidad pymes? Acá en este programa no hablamos de política, ni de grietas, acá tenemos, para hablar de grietas en Argentina, imaginate lo que tenemos, porque ya conocés la realidad argentina, así que no hace falta que lo diga, y la esquivamos, trato de ser, esto es el oasis, es una isla aparte, pero ya con, bueno, si hay un cambio de gobierno, un cambio de constitución, todo se viene complicado, pero ¿cómo está el empresario Chile, empresariado? Vos tenés asesoradas a pymes, el mundo de los emprendedores, tenemos mucho para hablar seguramente, pero bueno, ¿qué has elegido para contarnos? Bueno, el tema político, evidentemente, no podemos escapar a él, porque vivimos en sociedades que la política regula, la política es la que dictamina cómo se puede competir, cómo se puede trabajar, cómo se puede contratar, luego es muy importante, pero también hay que saber, llevar el discurso al terreno donde nos importa, y yo no me voy a meter en problemas complejos, lo que está claro es que Chile hoy día es un miembro más de la región, de Sudamérica, se había distanciado de los problemas políticos que tenían vecinos como Argentina, Bolivia o Perú, ahora somos uno más en el club, somos uno más, tenemos un melón abierto con la constitución en marcha, con una cámara constituyente que hay en marcha, ayer recién ha habido elecciones, la segunda vuelta en las elecciones para gobernadores de las regiones, el oficialismo ha sido derrotado, solo han sacado un gobernador, el centro derecha de 16, en la región metropolitana gobernará la centro izquierda, que ha derrotado al Partido Comunista, que está subiendo mucho, con lo cual es bueno, porque yo creo en la moderación, creo que las posturas extremas no benefician nunca a ninguna sociedad, creo en la moderación y en los entendimientos, entonces el drama es que ha habido muy baja participación, solo un 20% de la gente votó, pero ¿cómo le afecta eso al empresariado? Bueno, las incertidumbres de tener un problema político, digamos de no tener ahora mismo saber cómo está la cancha para jugar, qué va a poner en esa nueva constitución que está en redacción, que hay una asamblea constituyente recién elegida, que se tiene que comenzar a reunir desde las próximas semanas, van a comenzar a reunirse, en breve fueron elegidos en mayo, y eso va a durar un año, entonces es un año aproximadamente en el que Chile no va a saber todavía qué se va a redactar, qué se va a colocar, y esa va a ser una piedra que afecte a varias generaciones, es decir, la nueva constitución chilena deberá dar un espacio y un marco para las próximas tres o cuatro o cinco décadas del país. Yo quiero ser positivo, creo que es una oportunidad para que los chilenos entiendan, para que unos y otros conversen y se lleguen a acuerdos que permitan tener un buen marco de competencia para que las empresas puedan florecer, porque estamos en un tiempo en el que hay muchos problemas, pero también hay muchas soluciones. La tecnología está avanzando fuertemente, yo creo que el proceso de automatización en muchas empresas es imparable, y todo eso la economía chilena tiene que incorporarlo y tiene que absorberlo y las empresas tienen que funcionar. El otro problema grave que tenemos es la pandemia. La pandemia nos ha vuelto a golpear y estamos encerrados de nuevo con cuarentena total, por ejemplo, en la región mesopotamia de Santiago somos como siete millones de habitantes donde yo vivo, y desde el sábado estamos otra vez en cuarentena total, en confinamiento. Tenemos solo la posibilidad de poder salir de casa con dos permisos de policía que tienes que pedir de dos horas a la semana para poder comprar insumos básicos a supermercado o farmacia o algún tema que tengas que ir al médico o cosas así. Mientras tanto, pues hay que seguir en casa, salvo aquellas empresas que tengan servicios esenciales que sí que están habilitadas con pases para poder trabajar. Eso complica mucho a las empresas, el teletrabajo ha avanzado mucho en este tiempo, pero evidentemente no todas las empresas pueden teletrabajar y muchas todavía necesitan atención en persona y estos confinamientos todavía nos golpean. Eso que la vacunación ha avanzado rápido, pero todavía estamos como al 50% de la gente vacunada en el país y parece ser que hay cepas muy contagiosas como la que ha venido de Brasil o la India, que están saturando el sistema de salud y eso ha obligado al gobierno a volvernos a encerrar a todos. Eso le golpea a las empresas. Cuando vos tenés este panorama del home office, del teletrabajo, que obviamente hay muchas empresas que no lo pueden absorber porque tienen una actividad o participan en una industria en la cual no pueden soportar todo el crecimiento que necesitan tener año tras año con teletrabajo, con home office. Obviamente las actividades industriales, manuales, todo no se puede, pero te ha sucedido, porque acá en Argentina ha pasado, sobre todo el año pasado, cuando arrancó este tema y los encierros, que veíamos que había un montón de pymes que tenían, por ejemplo, hablando de ventas, como vos sos experto y con la generación de demanda a través del linding, que ni siquiera tenían los datos de su cliente. O sea, habíamos visto pymes o emprendedores o que vos decías, qué duro que se les está haciendo porque el problema es que no estaban preparados ni tecnológica ni capacitados como para poder arrancar con la prospección, para seguir en contacto con los clientes actuales, pero ni siquiera, y muchísimo menos, con clientes nuevos, con potenciales clientes. Entonces, digo, ¿esa realidad se vio también en Chile, en el mundo del pyme y el emprendedor, o estaban muchísimo más preparados desde lo que es la transformación digital? Hay un poco de todo, Juan. Ha habido empresas que estaban más avanzadas, más preparadas, y otras a las cuales las ha golpeado duramente. Ha habido muchas quiebras también, mucha gente que no ha podido aguantar. Este año, el 2020, ha sido muy duro. Pero sí que ha habido empresas que han crecido, incluso yo tengo casos de empresas que conozco que han ido a más. O sea, que han vendido, por ejemplo, en servicios de entrega a domicilio. Eso tuvo un boom tremendo el año pasado. Y, bueno, muchos restaurantes que todavía, por ejemplo, no sobreviven y necesitan tener una demanda y que lleguen los clientes, ahora tienen mucha más atención a sus redes sociales, a tener contacto con los clientes, a TripAdvisor, por ejemplo, a todas las demás redes, a poder tener un buen entrega a domicilio. Entonces, ha habido una aceleración y un cambio de paradigma. De antes no estar en las redes o estar de modo amateur, a tener una estrategia profesional y, sobre todo, conocer a tus clientes, contactar con ellos, poderles entregar el servicio que quieren, llegar a tu casa si es posible. Entonces, ha habido un cambio, ha habido un cambio y ese cambio se ha notado y se acelera. Y, bueno, por ejemplo, se nota hasta, por ejemplo, en la verdulería del barrio. Yo tengo una verdulería cerca de casa que ahora mismo vende más online que en persona. Y es una verdulería. Es decir, es un pequeño negocio que ha decidido digitalizarse, que tiene canales, redes sociales ahora por donde vende. Y si no lo hubiera hecho, pues habría sido muy difícil sobrevivir. Claro. Bueno, pero por eso te digo, has visto que se han adaptado tal vez más rápido o que ya tenían algún camino. Yo no digo que en Argentina no ha sucedido, pero realmente hay mucha, pero mucha pyme que no estaba preparada con lo que es la transformación digital, con trabajar un simple WhatsApp business o que un equipo comercial pueda atender un mismo número entre varios con una de las aplicaciones que hay tantas ya que atienden esto, o sus páginas web con los chatbots que son de baja calidad en lugar de incluirle el botón del WhatsApp. Bueno, ni te digo LinkedIn o las otras redes sociales porque también la tenían centralizada o en la oficina y después cómo le asignaban los leads y la gente que, bueno, he visto un montón de problemas diferentes ya en pymes y en emprendedores. Digo, bueno, quería ver cómo era la realidad en Chile también, cómo lo habían vivido ustedes. Y bueno, te agradezco muchísimo este paneo que me estás dando general. Y bueno, desde un punto de vista político, desde un punto de vista sanitario, porque también afecta a las pymes y obviamente desde la tecnología, todo, que siempre, bueno, Chile siempre fue avanzado. O sea, no podemos decir que no, ahora estos cambios que vos decías pueden llegar a afectar y la incertidumbre sobre todo afecta al empresariado. Bueno, como tú bien dices, la incertidumbre es un problema serio en cualquier país, en cualquier lugar. El dinero, el empresario, lo que necesita es que la cancha esté rayada, que sepas las leyes a las que atenerte, que vas a hacer una inversión y cómo vas a poder recibir un retorno, por ejemplo, o los seguros que tienen que tener tus trabajadores, en fin, todo eso es lo que hoy día en Chile, pues al abrirse el marco constitucional, pues hay que volver a fijar el suelo y eso es lo que le llevará un tiempo a este país. Pero yo confío en que Chile tiene una oportunidad, una oportunidad para entenderse, para que los chilenos dialoguen, para que puedan hablar unos con otros y fijar un buen rumbo para el país en las próximas décadas. Todavía está en sus manos, está en manos de esta asamblea constituyente. Esperemos a ver qué es lo que acuerdan y qué sale de ahí. En función de eso, pues el país tomará un destino en las próximas décadas, que bueno, en las décadas para atrás es verdad que ha habido cosas que se pueden mejorar, pero también hay que poner una luz sobre los logros de Chile y Chile ha crecido mucho en los últimos 30 años que ha tenido democracia desde fines de la dictadura y ha sido muy bueno en desempeño que ha tenido la economía chilena y muchas empresas y por ejemplo en la riqueza, en cómo sacar a mucha gente de la pobreza y aumentar y mejorar infraestructuras y competir, porque las empresas chilenas han salido por la región, han salido a toda la región y se han internacionalizado muchas de ellas, las grandes, pero también arrastrando a pequeñas y medianas empresas chilenas que hacen cosas fuera. Nosotros online, por ejemplo, estamos en Chile, somos PYME chilena, pero atendemos clientes también en nuestros talleres, hemos tenido gente con GoPlan B, que es una de las marcas en las que participo, que aparece ahí detrás, tenemos talleres en las que nos está llegando gente de Argentina, alguno también, nos ha venido a hacer nuestro taller de hacer negocios con LinkedIn, de Estados Unidos, de Perú, de Chile, obviamente, de España, o sea que tenemos gente que llegamos a todo el mundo hispano desde Santiago hoy día conectados, aunque estamos aquí en el último rincón del mundo hispano, lo más alejados de todos, pero estamos hoy día conectados con el 4G y no te digo nada ya cuando se despliegue totalmente el 5G, el enorme campo de posibilidades que se abre es gigante para todos. Bueno, que así sea y que bueno, ojalá que puedan tener esta previsibilidad que necesitan todos los empresarios y realmente Iván, quiero agradecerte muchísimo esta columna, espero verte pronto y que sigamos en contacto, por supuesto, y bueno, dentro de un par de semanas a ver si tenemos un paneo general, algún caso de PYME, algún caso de emprendedor, algo que te guste a vos como para ponerlo como referencia y lo vamos trabajando, así que muchísimas, muchísimas gracias por donarnos tu tiempo. Será un placer, Juan, y seguro que te podemos traer algún amigo invitado al que podamos compartir información. de pymes chilenas que lo estén haciendo bien, que estén innovando y que estén desarrollándose, así que será un placer, Juan, un abrazo fuerte y gracias a ti por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias, bueno, Iván Calvo, CEO de Live ABN, la verdad es un gusto, un lujo, como les dije anteriormente, le agradezco infinitamente y bueno, gracias por seguirnos, gracias por estar, esta es una nueva etapa, una nueva columna que tenemos de pymes internacionales que vamos a tratar de tener lunes por medio junto a todos los expertos que nos van a ir alcanzando de diferentes latitudes, así que bueno, ahora les pido la placa también de consejos de expertos así presentamos a nuestro próximo invitado. Muy buenas tardes, Diego Núñez, abogado, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte, me estoy viendo que con la luz como me da parece que tengo la barba del leñador, el hombre de la caverna. El hombre de la caverna no, pero bueno, el tema es que estás siempre joven, fachero totalmente, así que vos seguí para adelante, no pasa nada. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Los escuchaba hablar de Chile y seguridad jurídica y bueno, se me pianta un lagrimón con el tema que tenemos hoy. Así que bueno, hablábamos hoy preparando un poquito el segmento con Tincho, el tema de la SAS, temporada 3, capítulo 900, volvemos a tener lío con si se puede, si no se puede, ahora con un proyecto de ley que busca que los emprendedores antes de poder hacer una SAS se den de alta en un registro que va a estar supuestamente a cargo de la CEPIME, con lo cual agregamos burocracia al emprendedor que justamente es el que más necesita poder hacer las cosas ágiles rápido y probablemente no tiene los recursos para contratar personal que le pueda prestar estos servicios. Y bueno, en Capital sabemos cómo sigue el tema de la SAS. es ley muerta de alguna forma porque hay un montón de situaciones de hecho que están bloqueando a las que ya existen, les está complicando la vida para funcionar y también, bueno, la posibilidad de crear nuevas. Una de las cosas, por ejemplo, más controversiales de este proyecto de ley es que rompe totalmente con el libro digital y obliga a todas las sociedades a volver al soporte papel. Cuando nosotros sabemos que la tecnología blockchain y el libro digital es totalmente transparente en ese sentido porque el acta tiene la fecha y la hora del momento en que la subí. No existe la posibilidad de hacer un acta y pasarla dos años más tarde. No, porque el socio que estaba... Dejar la hoja en blanco, dejar la hoja en blanco, esas cosas que están acostumbrados. A ver, lo mismo que pasó con la AFIP el día que dijo a partir de hoy todos facturan electrónico, que fue un un gran aporte a la transparencia, que antes había gente que dejaba el facturero con hojas en blanco para decir, bueno, te hice una factura de acá, de allá, vos pagamos menos ganancias y todas las cosas que sabemos que a partir de la facturación electrónica no se pudo hacer más. Es lo mismo con las sociedades. O sea, es el equivalente perfecto y hoy en día el proyecto de ley del oficialismo y lo que está buscando de alguna forma la IGJ a través de su accionar es eso mismo, es como si fuese volver al talonario de facturas y dejar de lado un instrumento que funcionaba muy muy bien. A ver, yo tampoco voy a decir que la SAS como estaba estaba bien planteada, tenía muchas deficiencias, pero lo que sí me parece para criticar es el tema de que no están trabajando en pos de mejorar el instrumento que tenemos sino de destruirlo y volver y atrasar 100, 200 años. Con lo cual, bueno, es una postura personal y profesional que espero que también se revea porque en realidad lo que todos necesitamos son herramientas e instrumentos para trabajar en forma tranquila y no lo que me pasa a mí como abogado que viene no, ¿sabés qué? Quiero hacer una SAS y no, no la hagas porque es un lío. Entonces, te voy a terminar recomendando que hagas un instrumento y cobrándote horarios para hacer algo que después te va a traer problemas. Entonces, te digo, o hacete una sociedad anónima o facturá personalmente. Y la verdad que no está bueno porque la idea justamente de la sociedad es que sea un instrumento para que uno pueda tener un emprendimiento, un proyecto productivo y que si le va bien después obviamente se convierte en una sociedad anónima, tenga acciones, venda, cotice en bolsa, pero la SAS es justamente una sociedad chiquita, simple para poder hacer cosas del día a día de emprendedores y de la pyme más chiquita. Sí, aparte, ¿cuántos emprendedores, cuántos monotributistas que en realidad podría estar formando una empresa digamos con la SAS y que en 24 horas la tenías dada de alta y después le sumabas una cuenta bancaria y ya podías estar operando? El espíritu de esto con virtudes y defectos que como todo lo tiene pero podría haber sido mejorado a través del tiempo, y la experiencia esto es un retroceso por lo que veo justamente dar de baja una SAS y digo yo el que la tiene digo el que tiene una SAS constituida ¿qué hace con la SAS? si ahora ponen todo esto para que digo bueno ya no la quiero más perdió el espíritu hoy en día hoy en día a ver hoy en día vos podés seguir trabajando con la SAS el problema es que a nivel societario se te complica mucho para presentar vos pensás que la SAS tiene por ley libro digital y la IGJ no te toma ninguna presentación digital porque no o sea están suspendidas las presentaciones digitales entonces vos tenés que presentar el soporte papel el acta que vos tendrías que haber pasado al libro digital son formatos incompatibles entonces a vos te va a quedar un doble registro y vos tenés que presentar los balances del soporte papel y no te va a funcionar el libro digital y si en algún momento te habilitan el libro digital vos tenés que meter o sea subirlo por el TAD si es que te lo permite y es todo un tema de día a día de ver si funciona el sistema si no funciona si te lo toma y demás pero que también está esta incertidumbre de esto de que anda y no anda imagínate que si la página AFIP que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que andar no anda si esto que encima estamos todos pensando no, si corresponde si no corresponde si es un instrumento para lavar dinero si es una sociedad nueva y útil y demás es como que no nadie le pone muchos recursos tampoco a que realmente funcione y funcione bien pero bueno esto que te comentaba en realidad Juan para aclarar es un proyecto de ley o sea se tuvo dictamen favorable y se va a tratar esto de la eliminación del libro digital porque como o sea no sé si te acordás que capaz que los oyentes no se acuerdan la SAS está creada por ley del Congreso Nacional y la ley de apoyo al capital emprendedor entonces para que realmente se modifique la ley de fondo que genera la SAS la crea necesitas otra ley que la cambie la parte digamos lo que hace IGJ en el día a día es una especie de reglamentación de la ley vigente y es como una norma de grado inferior pero no puede legislar sobre el fondo la cuestión entonces es un poco esa la discusión en este momento si cambiamos la ley que salió en su momento creando un tipo de sociedad nuevo adecuándolo o si de alguna forma si esto no sale lo que debería pasar es que la IGJ adecue las reglamentaciones que tiene a la ley como está así que bueno pero aparte todo el firma digital no sirve más la firma digital hacemos una cosa no lo hacemos vamos con papel seguimos electrónicos es todo un berenjenal que te complica la vida pero bueno es así no y además la lógica hubiese sido que todas las sociedades migren al libro digital no pasar la SAS a papel porque el libro digital es un instrumento mejor y más transparente obvio obvio tecnología blockchain lo que está usando el planeta digamos nosotros vamos volvemos al precámbrico con papel pero bueno la tecnología esa es suficientemente solvente para mantener al Bitcoin al Ethereum y a todas las criptomonedas pero para la IGJ no o sea para la sociedad argentina no es suficiente pero bueno así es la vida te agradezco muchísimo ahora vamos a ir a una tanda y después seguimos con el consultorio así que te conoces a nuestro próximo invitado muchísimas pero muchísimas gracias y muy apasionante el tema hay que ver cómo desemboca esto vale vamos a la tanda le pido a Gerardo a Tincho y así ya volvemos y presentamos a nuestro próximo invitado Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Consultorio Pyme Donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región Y seguimos acá bueno estamos fuera fuera del aire hablando de cómo va el partido de Argentina no quiero ni saberlo pero bueno porque porque le acaban de empatar por lo que me dicen yo estoy acá en este programa y no puedo no puedo verlo así que mejor que me vayan contando vamos a arrancar con nuestro consultorio pyme con nuestro invitado Claudio Figueroa CEO Figueroa sí, perdón CEO y fundador de Wabi Smart Energy ¿Qué tal Claudio? Muy buenas tardes Hola ¿Cómo andas Juan? Muchas gracias No, por favor gracias por acompañarnos como bueno estábamos hablando de eso con Diego Núñez y con Claudio y dijimos che pero no puede ser iba uno a cero arriba y ahora le empatan vos tampoco lo estabas mirando así que nos acabamos de enterar por Diego Así es Así es Ay, ay, ay Bueno contanos a qué se dedican justamente después vamos a entrar específicamente en algún tema pero digo cómo nace Wabi pero a qué se dedican específicamente es una lo que yo tengo es compañía dedicada al desarrollar productos y servicios inteligentes para controlar el consumo de la energía Está muy bien y ya te digo que ya me hiciste casi la primera así que no, lo que puedo contar es que que Wabi nació como una necesidad de entender y visibilizar el consumo de energía desde una pregunta tecnológica justo escuchaba anteriormente a Diego y ahora vamos a decir tomamos algunos temas de eso que decía Diego recién de ahí que Wabi está dentro de lo que es una solución de internet de las cosas donde tenemos una componente de hardware y una componente de software perdón me enganchaba cuando decía Diego esto del papel bueno esto un poco lo que viene justamente es a tratar de salir del papel de la factura de luz como la única información que tienen las pymes los hogares importan las industrias a pasar a un modelo de digitalización de la energía para básicamente tomar decisiones y de eso se trata todo esto claro que bueno y esto como que es una herramienta una plataforma o sea un tablero de control digital que le proveen ustedes a las compañías para pymes o a un usuario particular domiciliario también si mirá nosotros cuando iniciamos esto en el 2016 lo arrancamos por el lado en principio hogareño si fue como fuimos dando pequeños pasos pero seguros es lo que estábamos buscando en un contexto bastante adverso digamos a la hora de construir una empresa tecnológica como es Wabi digamos entonces fuimos como dando pasos tratando de ir poco a poco entender nuestros nuestros pequeños pasos en este caso el hogareño que decís vos fue nuestro primer hito una vez que nos sentimos y logramos ese hito y lo consolidamos fuimos dando otros pasos que tiene que ver más con la parte profesional y después otro producto más que es el Wabi Adapter pero si querés para que se entienda este es nuestro desarrollo en hardware ¿sí? en términos industriales eso va eso va del tablero es como una térmica que va en un tablero exactamente esto va del tablero es una térmica típica térmica pero bueno no tiene dentro justamente este es nuestro desarrollo acá en Argentina hecho y esto básicamente con esta antenita con wifi va a la nube ¿sí? ya cansados de escuchar la nube y de ahí se consume a través de una aplicación o desde una plataforma web ¿sí? y ahí hay que yo consulto todo el formato energético de mi hogar por ejemplo claro desde el lado del hogar obviamente no es lo mismo la solución hogareña que la solución industrial pyme para el hogar está pensada para acompañarte para predecir cuánto vas a consumir a fin de mes para tirarte alertas bueno que tienen que ver con el tema de la atención o si no tenés la luz en tu casa te cortó la luz y no estás en tu casa te podés enterar cuánto tiempo fue el corte pero sobre todo nuestra propuesta fue acompañar al usuario ¿sí? al hogar desde el punto de vista de la información no entender dónde estás parado porque muchas veces lo que pasaba es que la gente nos decía yo estoy consumiendo esto digamos y esto está bien está mal bueno y ahí empezamos a hacer cruces con información digamos para entender si vos podías configurar no sé si vivís en una casa si son cuatro metros cuadrados y más o menos Wabi te dice bueno por esta configuración deberías estar en este rango de consumo entonces también ayudamos a eso ¿no? a tratar de ubicarte porque es tan dispar y tan difícil entender cómo se consume la energía que bueno la idea de Wabi es eso tratar de acompañarte sin ¿cómo decirlo? sin invadirte ¿no? o sea tratando de darte la información justa para que vos vayas de a poco siendo consciente y haciendo cambios de hábitos que es lo más importante en el tema de hogar claro y bueno y sobre todo también cuando tenemos diferentes electrodomésticos con diferentes tecnologías los más antiguos consumen más las nuevas generaciones de sistemas ¿no? de los electrodomésticos un aire acondicionado una heladera bueno todo que es lo que consume mucho digamos están construidos con otra eficiencia energética y algunos ya vienen con el sello de eficiencia energética entonces ahí también podés ver entre la información de ustedes y qué elementos poner en tu casa es cómo puede ser más eficiente sí totalmente y lo más importante es que uno a veces dices vamos a suponer que cambiaste un aire un aire de ventana para hacerlo exagerado y un aire inverter los dos extremos obviamente ¿no? bueno no hace falta esperar a la factura de luz para darte cuenta de que eso va a gastar menos ¿se entiende? o sea con Wabi te compara el día anterior que tenías el aire de ventana y el día siguiente que ya tuviste el aire nuevo y te va a decir te va a decir gastaste no sé 20% menos ya está ya tenés la información que querías ¿no? esto de o hice tal cosa en vez de dejar la luz del fondo prendida o cambiarla Wabi enseguida te acomoda te dice si ese cambio que hiciste produjo o no un ahorro claro sí como cuando pones en las instalaciones el jardín y todo el LED decís bueno ahora consumo menos supuestamente que si tenés las otras esas lámparas más grandes las halógenas o para un jardín por ejemplo entonces bueno deberías gastar menos ahora ¿qué pasa cuando vos tenés la información contás con esa información y la compañía eléctrica te sigue cobrando a veces viste vienen y te llegan esas facturas que oye como me fui de vacaciones y me viene estuve un mes afuera del país y me viene lo mismo que cuando estuve viviendo en la casa ¿cómo es esto? Sí eso tiene que ver más con la forma de medición que tiene la distribuidora ¿sí? entonces eso tiene que ver que hay que fijarse en la factura que cuando vos recibís justamente la factura de luz diga que es real si no va a decir estimado probablemente lo que estás contando vos tiene que ver más con el estimado ¿no? como que ellos bueno asumen que vos venís gastando más o menos lo mismo y después en algún momento viene alguien mide realmente y ahí ajustan entonces ahí eso puede suceder por esa por la forma de medir que tienen las compañías ¿y la información que ustedes brindan sirve como para hacer algún tipo de reclamo o todo las compañías eléctricas lo tienen homologado reconocido para hacer algún reclamo o no ellos miden y son directamente omnipotentes y dicen no nosotros cobramos esto y listo no desde el punto de vista me parece que no no estaba homologado para ese para ese fin ¿sí? pero desde el punto de vista de calidad eléctrica que es lo que importa digo porque hay varios factores para que Wabi tenga una medición correcta ¿no? que el internet funcione bien y bueno y algunas cositas pero me parece que lo importante es que si vos tenés realmente una baja tensión y eso produjo no sé se quemó un electrodoméstico esa información no escapa digamos porque realmente eso está registrado entonces si uno podría tener como una herramienta más ahí estamos viendo las imágenes mientras mientras hablamos que ahí estaba como el el ingreso a la aplicación y estaba el panel hogar panel empresa etcétera ¿no? que bueno lo que como estamos hablando Diego Núñez sí Diego dígame sí ya que que está tan orientada a la eficiencia de la empresa de la plataforma quería preguntarle a Claudio si tienen pensado certificar B o si sabe lo que es si lo tienen también en el roadmap en algún momento porque bueno veo que tiene un impacto ambiental muy grande no sé si también tiene alguna pata social y me parece que puede ser un buen candidato sí sí estamos sí sí sé lo que es sistemas B conocemos digamos venimos de digamos y estamos justamente la semana pasada hablé con mi socio bueno por H o por B uno lo va lo va dejando pero sí nos interesa entrar en sistemas B y encaja perfectamente Wabi y es creo que parte de lo que es digamos yo ahí después tengo te paso un link de algo que es como una aproximación en realidad que también es de Vlabs que es un un test o sea un autotest que uno se puede hacer te generas un usuario en la página de ellos y vas midiendo digamos medir lo que importa entonces vas haciendo mediciones y autopuntuándote a ver cuán bien venís y está bueno porque es una buena forma de autoconocerse como empresario como empresa y lo recomiendo bastante yo después si querés te lo paso dale sí gracias claro sí Diego y acá por ejemplo cuando hay gente que tiene varias instalaciones ya sea ahí sí con el mundo de las pymes ahora pasemos al mundo pymes digamos cuando ustedes proveen hay consultores de energía porque justamente la componente energética es parte del costo de una pyme que si no lo tienen bien estimado tienen problemas financieros generalmente dentro de los procesos para eso están los ingenieros industriales consultores energéticos ¿cómo trabajan en equipo con ustedes? mira primero si me permitís estamos el mes que viene cumpliendo un año del lanzamiento de la plataforma más para pymes digamos y me gusta compartirlo porque fue justamente fue un momento de decisión que va y ven económicos políticos y la pandemia y llegó la pandemia y dijimos bueno ya está cartón lleno ya no había mucho que hacer básicamente y bueno y lejos de de alguna manera de bajar los brazos o de porque las ventas se frenaron bueno un montón de cosas decidimos hacer foco 100% en la plataforma y la lanzamos el 7 de julio del año pasado en plena pandemia hicimos un evento en vivo donde fue un éxito tremendo para nosotros para nuestro público digamos y nada me parece que está bueno también no esto haber decidido sobre todo la decisión fue estratégica pensando de que esto claramente va a terminar esta pandemia y vamos a entrar de vuelta en régimen y todo esto va a tener que acomodarse un poco y creo que nada vimos una oportunidad de poder hacer mucho foco en la plataforma y el resultado para nosotros fue muy muy bueno porque poco a poco se está reactivando y se siente se nota entonces hablando de esto de los gestores energéticos lo que ofrece la plataforma es justamente los gestores energéticos que es una figura entre comillas más o menos nueva digamos en las pymes tienen a las industrias pymes donde justamente gestionan todo el tema de energía entonces lo que les pasa en general a ellos es que o tienen dispositivos que tienen que dejarlos ahí analizadores dejarlos ahí y después ir a buscar y sacar la memoria y cargar en su computadora y ver el excel o bueno no están conectados a la nube entonces hay como un montón de digamos de problemas que se les presentan y sobre todo en pandemia de vuelta bueno lo que ofrece Huawei es justamente la plataforma profesional es una vez que vos lo dejás instalado en tablero automáticamente vos podés empezar a ver todo el consumo todas las variedades eléctricas que se te ocurra todas las variedades eléctricas y empezar a hacer un análisis o sea empieza a proveerte o sea de alguna manera como te mastica la información de tal forma de que te facilita el trabajo y ni hablar que podés ver de todos tus clientes ¿sí? entonces centralizás todo ahí y así es como podés empezar a ver y gestionar desde la comodidad bueno de tu oficina o de tu casa que hoy estamos todos en nuestras casas que bueno la verdad que es una súper herramienta y como te decía más allá de consultores energéticos pero hay un montón de ingenieros industriales que asesoran compañías y les calculan obviamente dentro de todos los procesos está la parte productiva que voy a decir la energía en la parte productiva de no sé una fábrica de sillas bueno el componente energético es parte del costo de esa silla entonces digo por dar un ejemplo tonto y como son todos mis ejemplos pero la verdad que es así entonces digo tenés un mercado enorme sí diste un ejemplo muy bueno que de hecho el otro día nos llamaron de emisiones ¿sí? y bueno una industria madrera digamos y concretamente quieren saber cuánto le cuesta hacer el machimbre en términos energéticos o sea concreto después cuando empezaron a ver que la plataforma ofrecía más información de calidad eléctrica dijeron ah entonces saco mi aparato que lo tengo ahí digamos mi portátil y pongo esto y con esto puedo conseguir calidad eléctrica por un lado y por otro lado costear sí justamente pero esto que esto que trae Juan costó digamos costó bastante al principio que la gente entienda de que cualquier producto que uno desarrolla sea madera sea una mesa una mesa vaso lo que sea que usa energía eléctrica hay que empezar a costearlo estamos muy mal acostumbrados con eso digamos que no estaba dentro de la variable digamos costos hasta yo lo pude entender mirá no Diego ¿cómo qué podemos analizar desde el punto de vista legal para decirle a no sé amargarle amargarle la tarde a Claudio aparte de la selección porque vos me falta Ricardo Chicorino que hoy se hizo la rata para nuestro en estrategia nuestro experto en estrategia fiscal que estaba buenísimo pero digo yo necesito que alguien lo amargue a Claudio mucha sonrisa claro te voy a decir está muy sonriente no bueno quería preguntarle yo veo que ellos también trabajan mucho en base a software y al dispositivo quería saber cuántos son en la empresa si o sea si tiene empleados cómo están organizados imagino son un equipo mediano sí nosotros somos seis entre desarrolladores administración entre seis y siete el tema es que Wavi es un spin-off de Grupo Esfera Grupo Esfera es una empresa de desarrollo de software la que yo soy socio y bueno nació como un spin-off pero hoy tiene digamos unos tres o cuatro desarrolladores y después gente administrativa comercial esa es la estructura que tenemos bien sí a ver yo en ese sentido cuando son emprendedores sobre todo relacionados a la parte tecnológica si son un spin-off de otra empresa quizás lo tiene un poco más ordenado pero lo que les recomiendo mucho es o sea al principio están todos súper emocionados súper enganchados vamos para adelante hagamos hagamos pero sí les recomiendo siempre es que esté claro a qué tiene derecho cada uno quién es socio de toda la empresa quién es quizás un empleado raso quién es un empleado que quizás tiene algún beneficio o derecho a cierta utilidad de un proyecto o un producto en particular etcétera porque a veces nos pasa eso que nos encontramos con un grupo de seis siete personas que quieren salir con todo tienen una idea buenísima y les empieza a ir bárbaro y después al momento de repartir o hacer o hacer algo habían acordado algo de palabra que nunca quedó en un libro nunca quedó en un contrato y bueno quizás ese podría ser un punto a revisar así como bueno que los que obviamente que eso lo sabes los que son empleados estén en blanco cobran en blanco y todo todo lo demás por un tema de la contingencia que implica el trabajo en negro sí sí desde ya nosotros el grupo feria ya lleva 17 años así que y somos los mismos socios que hicimos este nuevo emprendimiento y obviamente entendemos toda la parte de la realidad todo en blanco somos muy muy correctos con todo eso y nos da orgullo digamos también y también esto me parece que compartir también que como Wabi es de base tecnológica a veces nos pasó con un cliente que que no podía entender nosotros cada dos semanas cada dos semanas entregamos valor valor a la plataforma ¿se entiende? o sea quiere decir que desplegamos en producción nuevas funcionalidades ¿sí? estos productos de justamente porque tenemos un ejercicio y una práctica de cómo construir software que es una vez construido el dispositivo y manda la información básicamente todo lo que viene después es imaginación de nuestros clientes sobre todo que nos dan nos dan ideas para poder seguir construyendo y la velocidad con la que nosotros podemos implementar nuestras ideas las ideas de ellos en cada dos semanas y eso está muy bien visto por nuestros clientes ¿cómo monetizan ustedes el tema vamos a hablar no del domiciliario sino el tema PyME que este programa apunta a muchas pymes emprendedores ¿cómo es trabajar con Wabi para tener estos dispositivos o este que me estabas mostrando ¿es el de PyME o el de Ogreño? este es el PyME sí ah buenísimo ¿cómo es trabajar con ustedes? o sea ¿es un abono mensual? o sea ¿cómo monetizan? ¿cómo es el negocio? ¿cómo vendes? después de varias idas y venidas después de buscarle como todo porque uno nunca nunca sabe y empieza a buscar pero bueno está bueno saber decir esta me parece que no es la opción correcta lo que estamos haciendo ahora es nosotros con este dispositivo podrías medir todo en la industria con este dispositivo o una máquina en particular no importa y viene con la solución por un año o sea por un año viene esto que obviamente después se le agregan unas 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 pinzas que van a los cables ¿sí? pero no para otro en detalle y el uso de la plataforma por un año eso está incluido como en el precio en el precio inicial después del año el cliente decide mantener la membresía digamos profesional o se pasa a una light digamos que sería una light que lo que se hace es se bajan funcionalidades porque no se trata de que se convierta en un ladrillo al contrario pero bueno se bajan funcionalidades como siempre digo nuestro desafío está en proponer y dar tantas funcionalidades o valor para ese cliente que 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 prefiera mantenerse en la versión profesional claro 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 esto tiene eso el dispositivo se compra no es un comodato o sea vos compras el dispositivo y se instala y eso lo instalan ustedes o les dicen cómo instalarlo al las dos cosas tenemos casos donde el cliente prefierta lo de él porque tiene gente que idónea y está bien y hemos ido a otros lugares donde hemos nosotros ido con nuestros electricistas pero la extracción es muy simple es muy simple también depende del tablero de cada industria claro por eso y este soporta para cualquier trifásico lo que sea soporta todo sí este este es trifásico este es trifásico Diego estoy muy afilado la verdad no puedo pegar todas o estudié mucho sobre Claudio y su empresa o soy un electricista directamente te iba a decir te veo muy metido o sea en cualquier momento te traigo a casa que tengo un corto de una lámpara en cualquier momento te traigo desarmar el enchufe ya creo que el programa pasado lo dije o el anterior soy inútil así que soy un inútil terrible con las manos así que no creo podemos llegar a poder llegar a perder toda la instalación por mi culpa pero bueno Claudio ¿cómo vendés? o sea ¿cómo venden ustedes? o sea ¿cuántos comerciales tenés? ¿cómo venden esto? o sea ¿este servicio? ¿cómo prospectan? ¿cómo venden? ¿cómo llegan a las empresas? ¿cuántos clientes activos tienen? sí bueno diste en un lugar digamos complicado para todo emprendedor porque este es el consultorio Claudio este es el consultorio tal cual tal cual se enamoró mucho del producto digamos yo soy enamorado del producto y a veces uno ¿no? le cuesta pero sí te cuento un poquito nosotros tenemos como la venta directa es decir que nosotros tenemos anuncios ¿no? en Google buscamos la forma de estar en las redes y bueno y presentamos charlas y estamos en bueno en varios lugares y eso es como conseguir prospectos para venta directa ¿sí? y después tenemos el otro mecanismo que es lo que estamos desarrollando cada vez más todavía que es conseguir partners digamos lo podemos dividir en dos partners desde el punto desde el punto de vista de gestor energético o consultor energético que tiene su propia empresa que es un impersonal y ellos ofrecen nuestra plataforma ¿sí? y atrás todos sus servicios ¿no? y después tenemos el electricista 4.0 que lo llamamos de alguna manera así que ese electricista que bueno el famoso que no tira solamente cables y esto no lo digo peyorativamente pero digamos pero que le gusta y que se anima a meter a configurar una cámara ese tipo de electricista también está en nuestro radar y bueno y así vamos poco a poco distribuyendo esa lista de prospectos Ahí le voy a decir a Tincho que nos copie tengo una persona para presentarte que es Electricidad Don Bosco que es una persona que ha trabajado con nosotros que hemos invitado al programa creo que fue el primer invitado de los programas que hemos tenido hace tres años cuando lanzamos Generadores TV así que ahí después los cruzo así que pasaron los Whatsapp Tincho con Claudio y lo conectamos en la semana pero bueno y sobre todo para el tema comercial es muy importante como decías vos la prospección y todo pero bueno el proceso que tenés que seguir para que tu equipo que tenés un vendedor Sí, tenemos un vendedor y lo que es más presentaciones así para empresas más grandes para PIN más grandes todavía las estoy tomando yo cosa que estaría bueno empezar a accederlas solo para poner el foco en pensar que Wabi realmente no no sé suena medio raro pero no todavía no llegó a su techo digamos tenemos cosas desde imagínate con esta información que tenemos nosotros tenemos información cada tres segundos o sea cada tres segundos tenemos un valor es una cantidad de información muy muy grande y ahí empiezan a aparecer cosas de inteligencia artificial machine learning cosas para empezar a determinar a ser predictivo que un motor está empezando a funcionar mal o que está perdiendo eficiencia desde un compresor una vez que alguien le dice lo que estoy viendo es un compresor entonces Wabi puede decidir que ese compresor tiene pérdidas porque tiene encendidos en un momento que no debería tener encendido bueno hay como muchas muchas cosas todavía para seguir poniendo foco y bueno y sobre todo esto el desafío de lo que las pymes las industrias nos proponen a la hora de decir ¿qué hago con esto? bueno hay mucho para hacer todavía la verdad felicitaciones es un un super producto bueno ya quedamos en contacto porque tincho es más rápido que una bala así que ya ya nos ha nos ha copiado y Diego no sé si hace falta para tu hogar también no no era chiste era chiste la verdad que nos estamos manejando bastante perdón Juan te quería decir que por favor también estamos exportando a Uruguay hemos vendido para Honduras México y estamos ahora dando de cerrar para Perú digamos hemos hecho un dispositivo y una plataforma que se adapta a la región y la verdad que estamos con lindas expectativas de seguir sumando más países en la región y los resultados son muy muy buenos ¿y cuántos clientes activos tienen? y tenemos en más o menos unos 300 350 en lo que sería el hogareño ¿sí? unos los separamos en dos unos 100 en hogareño pero en mundo trifásico y después pymes está repartido esto se arrancó un poco así que tenemos unas 15 20 pymes no más por ahora ah mirá y bueno y sabes que es interesante el tema de lo que han logrado con la tropicalización porque me imagino que los impuestos que conlleva o la manera de medir debe ser diferente en cada país en cada región y ustedes lo han podido solucionar que eso es una de las cosas que cuesta cuando querés escalar algo sobre todo en la nube ¿no? sí el primer desafío fue el uso horario aunque parezca algo simple pero bueno tratar de que se adapte Wabi al uso horario de cada país fue el primer desafío para que pueda la persona ver lo que está viendo digamos en el momento que sucede y después lo que tenemos que hacer ahí lo que hacemos es transformamos nuestras caras nuestras vistas digamos en vistas que no sé nosotros tenemos en el mundo industrial tenemos no sé pico, resto y valle son momentos horarios donde la compañía eléctrica ve tu consumo y te lo cobra diferente bueno hay países donde tienen cuatro otros que tienen dos entonces claro claro no, no, no la verdad que en términos de software para nosotros no es tan complicado y el que lo recibe de otro lado se siente como ah, esto está hecho para mí digamos y bueno y eso se trata a eso me refería con la tropicalización del software que han realizado bueno para que que encaje en cualquier mercado la verdad felicitaciones bueno Diego algo por decir o simplemente nos saludamos porque ya estamos cerrando el programa el tiempo es tirano se nos vuela así que como te quería agradecer como siempre me gusta me gusta mucho a mí el proyecto la verdad que todo lo que tiene que ver con eficiencia sobre todo energética me gusta hace mucho yo tuve alguna vez involucrado en algún algún proyecto de renovables así que me interesa me gusta nunca estudié del todo la parte técnica pero sí la parte ambiental y de impacto es algo interesante así que bueno nada mis felicitaciones y bueno sí acá si hubiese estado Ricardo quizás le daba algún tip con respecto al tema de la doble imposición estar en varios países en varias jurisdicciones tiene sus bemoles sobre todo en la parte de estrategia fiscal pero creo que están bien encaminados así que nada quedo a disposición por si quieren ver algo en conjunto y le digo a todos los oyentes que se queden tranquilos el partido sigue uno a uno no se va a ningún lado quédense acá hasta el final que les damos valor que grande bueno Diego Núñez muchísimas gracias como siempre un lujo tenerte Claudio un gusto y espero que pronto nos veamos y que estemos ya con algún país nuevo que me vayas contando o algún desarrollo interesante o como o como han crecido en la región así que Claudio Figueroa muchísimas gracias por acompañarnos gracias Juan gracias Diego bueno gracias a esto por ayudarnos a compartir y la verdad que el trabajo también de industria nacional está buenísimo poder mostrarlo así que agradecidos a ustedes también por favor bueno un gusto que nos hemos dado hoy tuvimos un programa nueva sección de Pymes Internacionales la verdad que muy pero muy contento de seguir y seguir adelante con Generadores TV tercera temporada la verdad que gracias Emiliano Marquiori mi socio gracias a todos los integrantes de Grupos Generadores Tincho de Estefano a la gente de Comedios a todo el equipo y por supuesto a mi familia a María a Sofi que me acompañan en todas las locuras que emprendemos así que bueno nos vemos y nos escuchamos la semana próxima acuérdense este jueves de Mujeres Generadoras con 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 la la gerenta comercial del grupo Zucardi de familia Zucardi del jueves 16 horas en LinkedIn Live en mi perfil de LinkedIn Juan Sosa Fernández o en YouTube Juan Sosa Fernández también bueno nos vemos y nos escuchamos el lunes próximo de 18 a 20 horas con esto que hemos dado a llamar Generadores TV muchísimas gracias y muy pero muy buena semana y y y y y y y y